Retornamos con las informaciones, la policía ha interceptado un minibus proveniente de Adepcoca, logrando hallar bolsas con documentación y 124 cartuchos de dinamita. El chofer ha sido prendido, se está en etapa de investigación. Se ha podido tener información de que dos personas habrían salido de Adepcoca portando unos bultos. Estos habrían tomado un minibus de servicio público, es por eso que la policía, el comando departamental, a través de su personal que estaba por el lugar, interceptó el minibus. El fin de semana la policía logró la aprehensión de una persona que estaba en posición de más de 120 cartuchos de dinamita al interior de su vehículo proveniente de la sede de la Asociación Departamental de Productores de Coca Adepcoca. Otras dos personas que estaban al interior del motorizado se dieron a la fuga. Y a la revisión del mismo encontró las dos bolsas que teníamos la información. En ella tenía bastante documentación. Y bueno, a la revisión de la otra bolsa se ha podido detectar, encontrar 124 cartuchos de dinamita. Explosivos de bastante consideración. No tenemos el lugar exacto, pero sí, bueno, están continuando las investigaciones para determinar exactamente dónde iban, qué fin tenían estos 124 cartuchos que lógicamente han sido sacados de dependencias de Adepcoca. Según la policía, la cantidad de estos explosivos tiene la capacidad de detonar un mazano completo. Estos explosivos han salido de Adepcoca, eso está comprobado. La capacidad de estos explosivos es como para volar todo un mazano. Entonces, la seriedad de esta investigación la dan estos hechos. Este tipo de actitudes por parte de algunas personas llaman mucho la atención y vamos a continuar con la investigación. De momento se indaga el destino final de estos elementos y otros documentos que fueron secuestrados dentro de este motorizado. Son las 3 horas con 48 minutos. Y es que la fiscalía va a citar a declarar a un dirigente de Adepcoca por la muerte de un cocalero. Esto está en etapa de investigación. Esto habría ocurrido la semana pasada y también se va a convocar a otras personas. De este sentido, también se tiene que se ha llevado las audiencias de medidas cautelares y el día sábado se ha dispuesto a detención preventiva del mismo al centro penitenciario de Chanchocor. La fiscalía citará al dirigente cocalero Sergio Pampa, luego de que el presunto autor de la muerte de un dirigente, Los Yungas, nombra a Pampa de haber estado presente al momento de haber disparado contra la víctima la semana pasada. Dentro del cuaderno de investigaciones, primero evidentemente tenemos la prevención por particulares, porque eso sí debe ser aclarado, los comunarios son los que realizan el primer rastrillaje, tomando en cuenta que el testigo presencial habría relatado que el vehículo estaba en una dirección, ellos nos ponen conocimiento, se logra establecer esto, asimismo se encuentran dentro de los indicios el vehículo, también se encuentra un teléfono celular y también se encuentran otros elementos que están siendo colectados y con cadena de custodia. Recordemos que el secretario de Hacienda del Consejo de las Federaciones Campesinas de Los Yungas de la Paz, COFECAY, fue encontrado muerto con un disparo de arma de fuego en el municipio de La Junta. El asesinato se habría producido cerca de la medianoche del 12 de junio. El Ministerio Público en este sentido sí ha hecho un inicio de investigaciones en contra de esta persona y también contra Sergio Pampa. El tipo penal que está aperturado es el de asesinato. Si vamos a encontrar otros, no olvidemos que el Ministerio Público investiga el hecho ilícito y a lo largo, conforme determina el artículo 302, este tipo penal es provisional y conforme se vayan adecuando vamos a ir ampliando la investigación. Y bueno, las investigaciones van a continuar, las averiguaciones tienen que continuar para poder establecer exactamente qué es lo que ha ocurrido en el lugar. Darán las investigaciones, se están tomando las declaraciones, se van a tomar en cuenta los diferentes informes que han hecho los investigadores y si es que hay personas más involucradas, entonces se los llamará a declarar. Al menos cuatro personas serán convocadas por la Fiscalía por la muerte de esta persona. No existe orden de aprehensión, sin embargo, no se descarta este extremo contra Pampa.